¿Qué pasa chavales? Bueno, ¿cuánto tiempo sin grabar una revisión de un atomizador? Bueno, os cuento, a ver, quería que sustituí el Magui del kit este que ya os acordáis, bueno, pues si recordáis la revisión que hice del Magui kit bueno, pues quería sustituir el atomizador y por fin he encontrado uno que le viene al dedillo y es el Depro, de Coil... bueno, sí, de Coilar, del mismo fabricante ¿Queréis saber más? Pues nada, ya sabéis lo que toca, ¡vamos a ello! Bueno, aquí tengo la cajita, bueno, os podéis imaginar que es un poquito tarde porque estos son muy bajos dentro de poco me da hasta la sombra, creo, bueno, en fin, aquí tengo la cajita ¿Qué pasa con este Depro RDA? Es un atomizador el cual tiene para mí el equilibrio perfecto entre sabor y producción de vapor tiene una entrada de aire no excesivamente dura y tampoco es demasiado blanda y también tiene la posibilidad de poner Single Coil o Dual Coil la cuestión del Single Coil y Dual Coil mola un montón porque no tenemos que andar jugando con la campana ni haciendo configuraciones raras os lo enseño todo en el modo macro, montamos unas resistencias, bueno, más bien le cambiamos estas que tengo montadas porque son un poquito excesivas para este cacharro y le montamos unas más adecuadas y os enseño pues lo que viene dentro de la caja y unas resistencias que le voy a montar ¡Vamos al modo macro! bueno, pues nada, ya sabéis que siempre estoy cambiando de perspectiva y haciendo cosas raras a ver que tal me sale este modo macro porque he puesto la cámara en un sitio un poco extraño en fin por aquí tenemos la caja y por aquí tenemos el atomizador mirad, aquí os enseño la caja el Dopro RDA Coilar, bueno, por aquí están los colores como podéis ver por colores no será porque está púrbura, oro, rojo, azul, blanco Ultem, que es este material que tengo yo aquí el negro y el plateado en fin, que por colores no será y el contenido de la caja, que quizás os interese porque pues viene el atomizador viene dos resistencias Fused Clapton que probablemente sea la que les ponga ya lo veré tenemos también dos trozos de algodón y un accesorio que simplemente es lo que viene siendo la llave vamos a abrir esto, os enseño la cajita bueno, ahí se cae esas Fused Clapton la verdad es que tienen buena pinta y todo pero bueno, voy a ponerle unas que tengo yo que son muy similares solo que hechos con otro material vamos a ver que más tenemos por aquí aquí tenemos mirad, tenemos un Pin Button Feeder ya para eso buena noticia tenemos aquí un Pin Button Feeder unos tornillos de repuesto y unas juntas tóricas y ya está bueno, el algodón que habéis visto ya que están con las resistencias y esta pequeña quieta que te caes esta pequeña pegatina que nos explica un poco cómo montar resistencias en fin como yo lo que voy a hacer es cambiar resistencias pues nada, os enseño ya cómo está todo el atomizador y todo lo cogemos lo ponemos por aquí y venga, vamos a hacer un poquito más de zoom vamos a arriesgar un poquito más de zoom y que no me menello mucho ahí está a ver, y que no me vaya yo mucho en fin el atomizador por la externa bueno, pues esto es el Ultem el material este que es resistente a la temperatura y es de este color así amarillito, chulo bueno, amarillito, anaranjado bastante chulo como podéis ver agujero de ventilación por este lado y agujero de ventilación por este otro ya está no hay ningún agujero de ventilación más y por la parte de arriba tenemos un Drip 710 de los habituales pero este es un poco especial porque tiene un agujerito más pequeño de lo habitual vale recordad que esto es un atomizador entre producción de vapor y entre flavor chasing en fin voy a coger el mod que por cierto el atomizador no lo he dicho es de 24 milímetros y pues queda en el mod de coiler queda bastante chulo queda bastante bien vamos a sacar esta campana Ultem plástico esto lo bueno que tiene es que no se te va a rayar no se te va a romper en fin chulo por aquí tenemos tórica tórica para sujetarlos tornillo tornillo se me ha ido volando las resistencias que tenía ahí este aire que hace hoy por aquí tenemos como os comento tornillo tornillo del negativo y el positivo y aquí exactamente lo mismo negativo y positivo y estas son las resistencias que tengo montadas que son la verdad que son un poco brutales me he pasado poniendo estas resistencias aquí pero que nada que no os preocupéis porque como os he dicho vamos a cambiarlas pues por otras un poco más adecuadas mientras que os estoy hablando estoy cogiendo las que voy a poner ya le voy a poner estas resistencias mientras que las otras las estoy oyendo rondar por el suelo en fin ya las cogeré luego aquí tengo estas otras que son también unas Fused Clapton pero con otro material las dejamos por ahí y vamos a ver que necesito necesito una llave Allen que creo que me la ha dejado dentro muy listo de mi bueno cogeremos esta de la colección de llaves Allen que tengo pues cogeremos esta y problema solucionado aflojamos el tornillito este y ahora os enseño no os preocupéis que ahora os voy a enseñar un poquito más a ver que me quedo por aquí ahora os enseño un poquito más intentan enseñaros lo posible sin meter la mano por delante todo lo del atomizador todo lo referente al atomizador no os preocupéis quitamos esta otra y listo venga vamos a coger unas pinzas ahora que te se haga por la izquierda sacar resistencias resistencias vale han salido las dos juntas porque el algodón lo tengo unido y por eso han salido juntas vale pues bueno seguimos con el atomizador venga vamos a quitarlo de aquí y os lo enseño más detenidamente mirad en fin tenemos aquí los agujeros a ver con que os enseño yo esto que no voy a meter aquí las uñacas aquí os lo enseño mirad aquí tenemos los agujeros del polo positivo y los agujeros del polo negativo no al revés estos son los del negativo y estos son los del polo positivo simplemente metemos patilla 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 y montaríamos una dual coil si metemos aquí una patilla y aquí otra por ejemplo podríamos poner una single coil aquí centrada bien en medio si no pues con las que tenéis montadas en dual coil la ventilación pues como os puedo imaginar lateral mirad se entra por los lados perfectamente entre estos agujeros entra directamente a las resistencias y las piscinas pues todo el resto toda esta parte es la piscina luego si retiráramos este pin directamente el líquido vendría aquí a este otro pin directamente podríamos poner el pin botón feeder y el líquido se vendría directamente aquí a la piscina esto se inundaría y bueno molaría y ya está tampoco hay mucho que ir enseñando en fin lo que nos queda pues es montar las otras resistencias voy a poner aquí el atomizador por tener un poquito más de base donde sujetar pongo aquí así y bueno consejito yo tengo estas resistencias ya preparadas para este atomizador si podéis verlas las tengo puestas así como si fueran para un gun voy a alejarlas para que se vea un poco mejor como si fueran para un gun así simplemente las tengo que poner aquí esto de hacerlo con la izquierda creo que la próxima vez voy a poner la cámara en el otro lado va a ser más sencillo vale metemos una aquí metemos la otra aquí aquí está las tengo cortadas a la medida más o menos y simplemente con esto estarían puestas hay que cortarlas un poquito pues eso nada simplemente el único problema es cortarlas a la medida ya está apretamos por aquí un polillo sujetando las resistencias que no se moneen a ser posible ahí está apretamos un polo apretamos el otro polo ahí está y en estos hacemos exactamente lo mismo mientras que lo sujetamos bien con el agujero no vamos a encontrar nada mientras que lo sujetamos apretamos un poquito estoy sujetando con el dedo esta se me ha quedado super baja podéis verlo solución del problema que se quede super baja pues nada metemos el molde y ahí va metemos el molde y las colocamos un poquito más a la altura procurando que se queden las dos a la misma altura ahí está aquí está vamos a ver vale mira yo utilizo de guía de altura pues los propios bordes del atomizador para tener una pequeña guía cortamos apretamos aquí y probablemente me toque bajar un poco la otra resistencia y apretamos aquí y ahora simplemente queda pues colocar un poco vamos a ver la llevamos a su sitio esta por aquí la llevamos un poquito al centro esta por aquí se me ha quedado una un poco más baja que la otra pero no pasa nada la subimos una gotita y la empujamos esto se está viendo ¿verdad? sí y eso pues nada esto ya es cuestión de colocarlas un poquito esta se ha quedado un poquito alta pues nada vamos a ver si podemos dejarla un poquito vale mejor con la llave que es que esta era la correcta ahí está vamos a ver si aquí podemos apretar un poquito es que este poste se me ha quedado demasiado largo creo que se me ha quedado demasiado largo pero bueno a ver yo creo que más o menos sí en fin y las enfrentamos simplemente a los agujeros que la ventilación nos vaya directa y ya está un poco más secretismo y por supuesto que no se peguen una con la otra vale más o menos esta se me ha quedado más alta me he dado cuenta sí esta de este lado esta está más alta pero tampoco quiero estar aquí hasta mañana vamos a darle un par de pulsaciones a ver qué tal va esto estas resistencias creo recordar que eran una 0.25 o algo así perdonar con la moto bueno en la que pasa la escandalosa yo no te hemos oído no o acelerar a más en fin lo que yo siempre hago coger esta primera vuelta que es la que se enciende primero y separarla una gotita veis esa ya se ha dejado de encender esta está bastante mejor pero bueno aún así que ir separando un poquillo las vueltas yo las cojo con las pinzas o bien les paso las pinzas por encima ahí va perfectas perfectas estas enciende un poco antes y eso se ha quedado un poco más alta vamos a ver muy bien muy bien bueno lo de siempre me voy a pegar un poquito con esto hasta que se queden bien ya veis que ya tengo medio solucionado lo de las resistencias así que ahora solo queda dejar que se enfríen ponerle algodón y echarle líquido bueno me he dado cuenta que la última parte del modo macro se ha grabado con los micrófonos de la cámara así que se iró un poco mal pero bueno es una parte muy pequeñita y no la voy a regrabar en fin vamos a probarlo vamos a vloggear esto y a probar qué tal va este de pro bueno pues como os he comentado a ver si me deja la perra ya me dejas hablar gracias si pues eso como os he comentado tiene un equilibrio perfecto entre producción de vapor y sabor a mi me gusta bastante el sabor que da y la calada que tiene aunque sea un poco dura para mi gusto a ver bueno un poquito no es lo a ver por favor me dejas ven aquí ven dame la pata dame dame la pata dame dame la pata mirad saluda mi perra ¿qué? ¿quién no es fan de protagonismo? venga anda vete pero bueno en fin como os comentaba que aunque la calada sea un poco dura entre comillas no me va a dejar aunque sea un poco dura la calada no es tampoco algo molesto como en otros atomizadores que hay de sabor pero bueno a mi me gusta bastante personalmente y ya sabes que soy una persona de hacer de hacer vaporadas y pues me mola me mola vamos a darle a mirar me voy a dar un poquito para que se vaya calentando ahí está deciros que el atomizador no acepta unas resistencias extremadamente grandes de hecho ya he visto que tengo que quitar aquellas porque no tiene suficiente ventilación para ese tipo de resistencias pero con unas resistencias normalitas las que vienen pero son muy similares a estas y son perfectas son muy buenas a mi que no os he dicho es un atomizador que me gusta mucho y otra ventaja que tiene que no os he comentado es que este plástico esta versión si queréis escoger esta versión no se calienta nada el atomizador o sea no se calienta nada la campana no se disipa el calor muy bien me ha gustado muchísimo la verdad creo que este atomizador se va a pasar conmigo muchas muchas horas en fin lo de siempre chicos os lo dejo por aquí mi logo para poder suscribiros os lo dejo por aquí un par de vídeos para que quizás os interesen y lo de siempre si os ha gustado el vídeo darle a like comentar y si no darle un like por la perra ven Kira ahora que me ha ido en fin darle un like por la perra hombre venga chao y hasta la próxima chau chau